Tiene la palabra la diputada Gladys Medina. Muchas gracias, presidente. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucha. ¿Presidente? Sí, sí, se escucha. Bueno, hablar sobre este tema de las trayectorias educativas en este momento nos lleva, por supuesto, a hacer una importante reflexión, no sin antes felicitar y decirlo en este Congreso de Diputados abiertamente la admiración que le tengo a la presidenta de esta Comisión de Educación Blanco Osuna, porque no solo como diputada, sino que como docente, me permite vivenciar las experiencias de su gran conocimiento y que puede llevar a esta Comisión a un trabajo de participación abierto y con una mirada realmente muy constructiva. Así que muchas gracias, Blanca, por todo lo que me permite aprender en esta Comisión. Y por otro lado, decir, o hablar de las trayectorias en este momento, en momentos de pandemia, por supuesto que como diputados era una obligación, la educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde las trayectorias es el camino de este proceso, que sin lugar a dudas en muchos de nuestros alumnos, estas trayectorias se han visto obstaculizadas por distintos motivos sociales, económicos y sobre todo si uno se pone a pensar la situación que ha vivido en la cuarentena, en el aislamiento y con muchas familias quizás en periodos de enfermedad, de temor, frente a este virus nuevo que ha acechado al mundo desconocido, impredecible, y a cada familia le afectó de distinta manera. Dentro de cada familia, en ese seno, hay un alumno y un adolescente que también ha tenido que vivir unos nuevos cambios y transformaciones de la educación a través de la virtualidad, y los que no han tenido acceso a ellos han tenido los cuadernillos. He tenido la posibilidad de hablar con muchos papás donde explicaban y comentaban las dificultades que han tenido en materia educativa. Muchos de ellos, y a nosotros nos sucede en el Congreso, que muchas veces nosotros como diputados también tenemos problemas de conectividad. Así también los tienen nuestros niños y nuestros adolescentes. Resaltando, sí, que ellos nos llevan ventaja porque realmente en materia tecnológica han aprendido muchísimo. Pero con respecto quizás a muchos niños, sobre todo del interior, que no tienen la conectividad, han tenido que ir a buscar sus cuadernillos en las escuelas para poder hacerlos. Muchas veces solos no han podido realizar sus tareas y sus obligaciones en la escuela para hacer la devolución a sus docentes, sabiendo que hay papás que tampoco han podido acompañar este proceso. Una mamá me decía, yo no sé leer, escribir, no tengo teléfono, no tenemos computadoras, realmente con los cuadernillos no puedo enseñarle a nuestros niños. Cada familia ha vivido esta situación y la transformación de manera distinta. Por eso es importante poder hacer un análisis y darle oportunidades a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La ley de educación establece no solo darle posibilidades a nuestros jóvenes y niños estudiantes, sino también es un derecho dar oportunidades. Por eso la evaluación que hacía desde lo psicológico el diputado preopinante cuando hablaba, que por supuesto que agradecemos el trabajo que hace el docente con su vocación y que en esta ocasión también le pedimos, porque sabemos que ellos no son psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, pero hay situaciones que sí, como docentes, lo tenemos que atender. La situación que vive y que ha vivido cada uno de nuestros alumnos en los diferentes niveles. Las trayectorias educativas y el Estado tiene la obligación no solo del acceso, sino también de darle la continuidad y poderles darle la posibilidad del egreso a nuestros alumnos. Esta es una obligación que tiene el Estado. Y sobre todo en este momento contemplar la situación que vivimos en el mundo y que vivimos los argentinos. Para nadie no ha sido fácil la pandemia. Y todavía vamos en un proceso de transformación en una nueva escuela, en una nueva escuela con distanciamiento. Escucho a muchos diputados y sobre todo opositores hablar de la situación que tienen nuestras escuelas, de los docentes. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento a muchos docentes que se están capacitando para poder enseñar mejor a sus alumnos. Y con respecto a las escuelas, quiero decir que nosotros como diputados que hemos sido elegidos por el pueblo, como no, también tenemos la obligación de acompañar a las instituciones educativas en nuestros territorios. Adelanto mi voto positivo. Felicito a mis compañeros de la Comisión de Educación por el compromiso y el trabajo que tienen en este tema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.